Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido clave mañana, sobre todo para Ronald Koeman. Ya sabemos que está prácticamente sentenciado y es cuestión de poco tiempo que le echen del Barcelona, pero si mañana empata o pierde contra el Granada en el Camp Nou, cuando Ronald Koeman va a ser inmediatamente cesado como entrenador del Barcelona. El Granada es su rival difícil y ya lo hemos averiguado el año pasado, quitándonos la liga y ganándonos en el Camp Nou por el planteamiento cobarde de este entrenador. Pues bien, todo apunta a que Ronald Koeman esta vez sí que va a ser valiente, y va a apostar por el 4-3-3. Y ahora vamos con la más que probable alineación. Ter Stegen en la portería, acompañado de Araujo y Gerard Piqué como pareja de centrales, y en el lateral derecho va a volver con total seguridad Serguinio Dest. En el lateral izquierdo estará también con total seguridad el chaval de la cantera Valde, porque, como sabemos, Jordi Alba está lesionado y no va a poder jugar mañana ante el Granada en el Camp Nou. En el centro del campo estará Sergio Busquets, acompañado por Frinky de Jong, y también por una novedad que mañana puede ser titular, después de varios meses de ausencia por lesión, Filip Coutinho. Y el tridente de ataque lo va a formar Memphis Depay, acompañado por Luke de Jong, y también por otra novedad que podría ser Yusuf Demir. Me parece una buena alineación, y sobre todo me parece una alineación ofensiva. Lo que tiene que ser el Barcelona en todos los partidos, el Barcelona tiene que salir a ganar todos los partidos, y tiene que competir como equipo grande que es. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.